Warren Buffett respalda a los camiones sin conductor, ahora la industria es real. Warren Buffett invierte en una empresa que produce camiones sin conductores. ¿Qué es lo que está haciendo con sus inversiones Warren Buffett? En este video analizaremos este sector a profundidad y si Warren Buffett ha cometido o no un error. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. ¡Empecemos! Pilot Company acordó una participación en una empresa emergente dedicada a este propósito. La compañía ya está operando con un conductor de seguridad a bordo en rutas entre Dallas y seis ciudades, incluida Atlanta. El empresario multimillonario Warren Buffett es reconocido, entre otras cosas, por invertir y adquirir empresas probadas a lo largo del tiempo. De esta forma, Buffett compró una petrolera, una línea de tren y una aseguradora que son apuestas por el crecimiento constante y rentable de la economía estadounidense. De hecho, el director ejecutivo de Berkshire Hathaway se mantuvo alejado de las acciones tecnológicas durante varios años antes de invertir en Apple. Cabe señalar que para entonces la compañía de la manzanita ya estaba tan profundamente incorporada al entretejido de la economía como por ejemplo Occidental Petroleum Corp, BNSF, Railway, Co and Geico. Por lo tanto, no fue una sorpresa que Buffett evitara las modas SPAC y NFT. Sin embargo, los inversores deberían estar muy atentos a sus últimos movimientos. Sucede que el martes último, Pilot Company, propiedad de Berkshire Hathaway, acordó una participación con Kodiak Robotics Inc., una empresa emergente de camiones sin conductor. Pilot obtendrá uno de los cinco asientos en el tablero de Kodiak. Aunque no se reveló el monto de la inversión y el porcentaje de la propiedad desde el Washington Post, informaron que la compañía que perteneciente a Berkshire Hathaway es ahora el mayor inversor estratégico en la puesta en marcha. Esta noticia podría interpretarse como una confirmación de que los camiones sin conductor están a punto de ser una realidad. Aunque puede ser difícil e incluso aterrador imaginar un camión de 18 ruedas sin humanos a bordo andando por una ruta llena de autos, esto podría pasar más rápido de lo que la gente piensa. Kodiak ya está operando camiones con un conductor de seguridad a bordo en ruta entre Dallas y seis ciudades, incluidas Atlanta. En un par de años esperan sacar a ese conductor de seguridad de la cabina y operar grandes camiones de carga completamente autónomos. Una gran cantidad de otras empresas emergentes también están persiguiendo el sueño sin conductor. Embark Technology Inc., Aurora Innovation Inc., Tu Simple, Holdings Inc. y otros están probando la tecnología de camiones autónomos en las rutas. Desde Aurora comunicaron que estiman que podrán tener un camión sin conductor a partir del próximo año. Kodiak, que tiene inversionistas que incluyen al fabricante de llantas Bridgestone Corp y el fondo de riesgo BMW, se está asociando con Pilot para crear un puerto de camiones autónomo en Atlanta que ofrecería servicios como reabastecimiento de combustible, inspecciones y mantenimiento para los camiones sin conductor. Las paradas de camiones de pilot también servirían como un punto de encuentro fuera de las grandes áreas urbanas, donde un camión sin conductor dejaría un remolque que sería recogido por un camión con conductor para navegar por el tráfico de la ciudad. Todas las empresas dedicadas a esta tarea sostienen que su tecnología hará que los camiones grandes sean mucho más seguros. Es un listón bajo considerado que 159.000 personas resultaron heridas en choques que involucraron camiones grandes en 2019 y 5.600 fallecieron en tales accidentes en 2021 según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. La necesidad del mercado también está ahí. La Asociación de Camioneros de Estados Unidos sostiene que al país le faltan por ejemplo 80.000 camioneros y la escasez se concentra en los camiones de larga distancia que mantienen a los conductores alejados de sus hogares durante días e incluso semanas. Esos viajes largos son la fruta al alcance de la mano para que los camiones autónomos los recojan. Si bien todavía queda ver qué pasará, una cosa es segura. Si una de las empresas de Buffett se está lanzando a esta nueva tecnología, no es de sorprender que en una o dos décadas los camiones sin conducir también sean un pilar en la economía estadounidense. Actualmente, por ejemplo, la empresa de Berkshire Hathaway bajo las siglas BRKB cotiza actualmente a 271 dólares por acción y es la empresa insignia por supuesto de Warren Buffett que se mueve muy parecido al SP500. No te paga ningún tipo de dividendos, tiene un PER de 55. Como te puedes dar cuenta, ha caído desde sus máximos de marzo de 2022 de 351 dólares a 271. Por otro lado, por ejemplo, el SP500 también ha caído desde sus máximos de 432 a 340, una pérdida bastante interesante. Te pagan un dividendo este ETF con las siglas VOO que cotiza a 340 dólares actualmente, un dividendo aproximadamente de 1.5%. Invirtiendo aquí estarías invirtiendo en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Por otro lado, tenemos también el Global por Robotics y Inteligencia Artificial. Con las siglas VOTZ cotiza actualmente a 18.7 dólares por acción en este ETF y como te puedes dar cuenta, se ha desplomado desde sus máximos de casi 40 a 18.7 en acciones este año simplemente. En menos de un año de hecho, desde noviembre del 2021 a fecha de hoy, fines de septiembre. Tiene varias empresas, por ejemplo, tiene Nvidia en 10%, tiene otras empresas bastante interesantes de robótica, la cual te invito a revisar. En otro aspecto, para el tema de conductores autónomos puede ser la tan clásica Tesla, en este caso que cotiza 287.81 dólares por acción después de su split de acciones. No te paga ningún tipo de dividendo super, es muy alto de 109 aproximadamente, está no en un precio espectacular porque ha caído desde 407 a 287, una pérdida considerable pero todavía lejos de su mínimo que tocó en junio aproximadamente mayo de este mismo año en 221. Puede ser algo a considerar el tema de Tesla, así que por favor hagan su investigación. Pero ahora quiero saber, ¿tú qué opinas acerca de estas empresas? Recuerda que son algunas privadas, algunas hipos, algunas son más complicadas de encontrar en Yahoo Finance, en los brokers. Recuerda que no todos los brokers tienen todas las acciones. Es importante que tengas esto en cuenta y no te desesperes por invertir. Siempre hay maneras de invertir en el sector, ya sea por ETFs o acciones, no caigas en la desesperación porque puedes perder mucho dinero. ¿Tú invertirías en este tipo de acciones? Déjamelo en los comentarios y no te olvides que si quieres aprender más sobre bolsa de valores, tenemos un curso básico, curso intermedio y vocabulario de bolsa en nuestro canal de YouTube. Son listas de reproducción totalmente gratuitas, puedes ir a aprender a invertir totalmente gratis. Y tenemos también, si no lo saben, enlaces de afiliado a Amazon, donde si tú compras algo con ese enlace, estarás ayudando al canal de manera monetaria por parte de Amazon. No te cuesta absolutamente ni un centavo a ti, pero estarás ayudando de manera indirecta al canal. Así que muchas gracias por eso. Y también no se olviden que estamos de lunes a sábado 9 y media de la mañana con lo que son los en vivos, revisando actualidad financiera y oportunidades en bolsa día a día. Por la tarde como este video 4 en punto, sobre qué opinan los inversores más famosos sobre esta crisis actual. Así que si estos son temas de tu interés, considera suscribirte. Para hacértelo más fácil, puedes darle un puñete en la cara a este tipo, si a este tipo. Por acá te dejo esa lista de reproducción para que aprendas a invertir en bolsa y hay aquí un video que te puede interesar. Conmigos hasta el día de hoy, mis cachorros ya están listos para ir a pasear. Les mando un abrazo, que tengan un grandioso día. Muchas gracias por ver mi contenido. Adiós, adiós, adiós. Adiós.